¡Suscríbete al canal! ¡Ya estoy grabando, ¿no? ¡Uy, Dios! ¡Ay, mire, mire! ¡Voy a poner este tema! ¡Me vuelo, loco! ¡Me excito, me excito! ¡Escuchen, escuchen! ¡Estoy muy viejo! Voy a dejarlo así. Espero que estén pasando un buen día. No sé si el audio se escuche bien o no. Voy a bajar un poco más. Ahí. Y vamos a los minijuegos. Vamos a empezar con los minijuegos, ¿sí? Vamos a hacer los tres. Pero no voy a empezar con esto, ¿sí? ¿No? ¿A quién le importa? ¡Más fuerte la música! ¡Sí! ¡Tragas perras! ¡Porque se tragan las perras! ¡Conseguí dos mil soles! ¡Tengo que conseguir dos mil soles! ¡Ay, Dios! ¡Esto me cuenta de cinco soles! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, bien, bien, bien! ¡Sí, tú, Dios! ¡Es el Dios del Universo! ¡Vamos, no desaparezca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué grosso! ¡Qué grosso! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Muérate! 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 ¡Vamos! ¡Dame soles! ¡Esto es lo que quiero! ¡Quiero soles! ¡Tuc, tuc, 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 tuc! ¡Violines o no sé qué sean! ¡Oh! ¡Lo planté mal! ¡Lo planté mal! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Turio se está volviendo súper grosso! ¡Ah! ¡Tiene un coro en la cabeza! ¡Mátenlo! ¡Suficiente, suficiente! ¡Que no me voy a oler, loco! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Qué entrada tan épica! Y después la gente está... ¡Ay, Turio, no me gustó la entrada! ¡Fue una entrada muy peorra, Turio! ¡Ja, ja, ja! Bueno, que espero... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Espero que le estén pasando como esos días que ustedes la pasan re bien. Bueno, así quiero que le estén pasando. ¡No, mejor todavía! ¡Cien veces más! ¡Cien veces mejor quiero que le estén pasando! Porque así es la vida. Hay que disfrutar. Hay que ponerse un pelota a venir en la calle. ¡Ay, Dios! ¡Soles, soles! No le mando... No le mando nada, nada. Porque estoy recontra bien. Espero que... Nuevamente, repito. Espero que estén pasando un hermoso día. Y bienvenidos sean todos. Porque no saludé. No fue que me pasó. Fue un ataque de neuronas alteradas. Así que... Les doy la bienvenida a esta nueva parte de Plantas vs Zombies. Versión Tulio. En español, claro está. Se aproxima una gran horda de hornos. Hornos microondas. ¿Qué hacen? ¿Nunca intentaron poner aluminio dentro de un horda al microondas? ¿No? Bueno. Se abre un vórtice negro. ¡Uy, no! ¡El pirata! ¡Matan al pirata! Se abre un vórtice negro que succiona toda la tierra y lo mata a todos. No, no. En serio. No puedo. O sea, no sean pelotudios. O sea, no sean pelotudes así. ¿No? No me escuchen a mí. O sea, ustedes vean el video. Vean las plantitas. Eso. Eso es lo divertido de este video. ¿Qué? Las plantitas lanzando pelotitas. Ay, Dios mío. Me estoy volviendo loco. ¡Ah! Me han hecho otra animación de un usuario llamado Toro Master. Creo. Creo que era así. Que me arranque la cabeza sin que me equivoqué. Pero creo que era así. Dios mío. Una animación de una frase, de unas palabras o un diálogo que yo dije en un momento de un video de Crash... De un video de la video guía de Crash Bandicoot 3. Warped. Y bueno, lo hizo y me reí mucho y después lo pondré en la descripción del video para que lo vean. Oh, Dios mío. Dios mío. Este tipo tiene un balde en la cabeza. ¿Cómo lo vamos a matar si tiene un balde? Pero yo me pregunto, ¿no? Le están disparando abajo. ¡No hay balde! ¿Por qué se rompe el balde? Ay, no sé, tú mío. O sea, mira. Te explico. Una cosa es que el balde es como su protección. Su protección total. Y eso es lo que hace el balde. Al igual que el cono. Usted entenderá que el cono es un cono. Porque así se lo llama, ¿no? Cono. ¿Por qué se le dice cono? Cuatro letras. Dos O. Y una C y una N. Es como C-N en español. ¿Entienden? De ahí deriva C-N en español. Cono. Cono es una cosa coniana. Un cubo. Pero no tiene nada de cubo. Es un cono en realidad. Todo el mundo entiende mis palabras. Porque estamos hablando del cono. Un cono es un cono. Al revés. Se dice onok. Pero ¿A quién me importa? ¡Sí! ¡Soles! Yo que ya a dos mil soles. Locos. Locos. Porque están todos locos. Disculpen las palabras que digo, ¿no? Pero he visto que algunas personas me dio gracia, ¿no? Que algunas personas de algunos países cuando yo le escribí hace mucho, ¿no? O sea, no suelo hacer eso. Suelo hablar más correctamente. Más mejor. O sea, suelo hablar correctamente cuando alguien comenta, ¿no? Pero yo le puse loco. No pasa nada. Y el loco. El loco. O sea, la persona que yo le puse esto, me puso... No me traste como loco. O sea, pensó que le estaba diciendo en serio que era un loco. O sea, ¿perdón? Yo no le quise decir loco. El tipo se mandó la cagada solo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Tulio. Veo tus videos en la mañana y me dan ganas de pegarme un tiro en los huevos. Tulio, este... Por favor, para ya de estas locuras, Tulio. No puedo evitarlo. Este juego no tiene lógica. Plantas versus zombies. Como una planta. Como una planta que tarda un determinado tiempo en crecer. Puede ser tan violenta. Y tan... Tan violenta en este juego. O sea, estamos viendo que las plantas están asesinando a los zombies. La cabeza le arran... Miren eso, Dios mío. Le está arrancando la pobre cabeza al pobre zombie que tan solo quiere llegar a la casa del sujeto. Y... Vamos a tomar una taza de café. ¿No es cierto, Seba? Tengo unas palabras que decir. ¿Algo? ¿Va a hablar mi hermano? Vamos, Seba. Dime. ¿Qué piensas de este juego? Vamos. Traga perras. Sí, es un traga perra. Es que yo jalo la palanca y en el mundo extranáutico alguien se traga una perra. ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto lo vas a acá o no? Sí, por supuesto. No. ¿Sacar en qué sentido? ¿De la edición? ¿Por qué? ¿No querés que se diga tu voz de sex symbol? Tu voz de un tipo grande. ¡Mirá este forro! ¡Me está comiendo las plantas! ¡Ay, forro! No sé, pero yo te dejé de hacer la video guía de Twisted Metal. Eh, ¿Twisted Metal qué? 4. ¡Twisted Metal 4! ¡Nueva video guía! Ay, no. Si la vio sona... Algunos sona volvieron locos. Video guía de Twisted Metal 4. Cooperativo. Online. No, no. Cooperativo. Con mi gran hermano. Ay, Dios. Eso va a ser de locos. Aunque no estuvo en ninguno de los juegos que dije en Notituliox, pero bueno. Tal vez sea con una video guía extra. Porque tendría que hacerlo doble. Pero, ¿qué pasa acá, loco? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está la moneda? ¿Qué pasa acá? No puedo terminar. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Ahí está. ¡Pum! Le planté una papa enfrente de sus ojos. ¡Pum! 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 Tú no me puedes hacer callar. Nadie callará esas mil poses en el vacío. Vamos, perras de mierda. Vamos, monedas de mierda. Ahí, dale. Falta poco. Falta 250 soles. 250 soles. A ver. Ajá. Creo que si empiezo a juntar de ahora en más. O sea, ahí está. Pongo esto. Y ahora empiezo a juntar y no sigo jalando la palanca. Y empiezo a juntar soles. ¡Ya casi! ¿Quién dijo eso? Solo tres soles más y termino con este minijuego. ¡Ah, ah, ah! ¡Pum! 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 Y me gusta hacer cosas de nueces. ¡Ah! Voy a esperar que este some venga hasta acá. No sé si se estará viendo el cursor del mouse. No, sí se está viendo. Supongo que sí. Supongo que sí. Bueno, nos damos cuenta de que sí se está viendo, ¿no? O sea, ustedes están viendo que estoy haciendo cosas raras con el cursor. Estoy apuntando al dinero. ¡Oh, Dios! Este no se muere más. O sea, no le estoy haciendo nada. Por eso, te tiene que morir. Ahí. Uno, dos. ¡Uh! Bien. Pero... ¡Uy! ¡Vamos, rápido! ¡Muéranse todos! ¡Sí! Ah, acá había... Acá se puede conseguir un... 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 ¿Cómo se dice? Un premio... Un logro. Tengo que hacer que rebote en un montón. ¡Ah! Bien. A ver. Muere, muere, muere. ¡Tum, tum, tum! Perfecto. Ahí viene este forro del palo. O del caño ese. Pero necesito que se acerquen más. Porque si no, no puedo hacer esa cosa rara. A ver. Vamos. Vamos, inútil. ¿Lo saltará? ¿Lo saltará? Me cagó. Ajá. No, no, me cagó. A ver. Tim, pan, tum, tum. Dios. Pero, o sea... Ahí está. ¡No! ¡Lo rompí el diario! ¡Oh! Me va a matar. Tenga. ¡Ah! Perfecto. No, pero tengo que hacer un superjuego. Que mate a cuatro. A cuatro. A ver. Espera, espera. ¡Ah! ¡Ah! Si hay dos, mi hermano. Ahora podría hablar más tranquilo. ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! Masacre. En quién sabe dónde. Fue una masacre gigantesca. ¡Monedas! 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 ¡Ay, Dios! O sea, imagínense en las nueces, ¿no? ¡Entro, salgo! ¡Entro, salgo! ¡Entro, salgo! A ver. ¿Cómo puedo hacer para que rebote y los mate a todos? ¡Oh! Me dio que... A ver. Este está más cerca. ¡Ay, no! ¡Verga! ¿Qué puedo hacer? ¡Me van a matar! Pero siempre está la última opción. ¿Qué es esto? La última defensa. ¡Ya! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Es el pirata viejo la moda! ¡Demonios! Debo esperar a que todos se acerquen. Que tarda una eternidad hasta que todos se acerquen. Todo. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ah, no! No, soy yo. Huelo a fresas. No. Hay un olor en el ambiente agradable. Ahí está. Dos. Pero eso no fue suficiente. Ahí está. Vengan. Vamos. No sean tímidos. Vengan. Los voy a hacer mierda a todos. No se preocupen. Ahí empiezo. Ahí empiezo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Logro. ¡Ah! Perfecto. Perfecto. He conseguido un gran logro. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Quiero pasar la línea roja porque eso es lo que quiero hacer. ¡Lo hice! ¡Oh! Lo matamos. Una moneda. ¡Es un euro, tuyo! Un héroe. 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 ¿Por qué iba a decir héroe? Un euro. Un euro. ¿Saben qué es un euro? ¿Vieron esos paquetes? Esos paquetes raros. ¿Eh? Que son como cajas. Bueno, en esas cajas que se pueden abrir y cerrar tranquilamente. Hay personas adentro. Hay personas malas adentro. Acá tengo una cámara digital. Kodak. Que es de mi hermano. El mayor, ¿no? No el que vino recién. Y bueno. Ah, es cierto. Estoy jugando. ¡Qué boludo! ¡Oh! Miren todas las nuesas que tengo. Uno. Dos. Uno. Perfecto. Perfecto, chula. ¡Oh, sí! Otro logro. Perfecto. Perfecto. ¡Ay, Dios! Orgasmos. Perfecto. ¡Pum! Teníamos que golpear a cuatro seguidos. Y lo logré. Mierda. Miren, miren. Ti, 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 ti. Ti, ti. ¡Ah! Lo maté. Lo maté, mami. Lo maté. ¿Se imaginan que su madre entra a su cuarzo y ustedes estaban viendo videos de Tuliox y yo estoy gritando y diciendo puras... ¡Quién rompió mi diario! Y digo puras pelotudeces. Y su madre le pregunta, oh, ¿eres ese idiota que está ahí hablando como un estúpido ahora mismo? Y ustedes le dirán, oh, es un youtuber que hace videos en internet. ¿Y por qué hablan con ese tono? O sea, no lo entiendo. ¡Fuera, Tulio! ¡Aléjate, demonio! Oh, Dios mío. Los cuatro atletas te aproximan a la mitad. Ahora, son tres Tulio, está ciego. Tin, tin. Oh, Dios mío. No, no, esta explosión la tengo que guardar. Dije que la tengo que guardar. Muérete. Tú también. ¡Ah, Dios mío! Oh, qué interesante es este periódico. Yo dije diario, creo. Este periódico es muy interesante. Creo que... Oye, ¿quién eres tú? Hola, soy un bolsón. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¡Cuidado! ¿Qué hiciste? No, no fui yo. Fuiste tú. Uy, lo maté. A ver, a ver, piensa Tulio, piensa. Ahí está. Perfecto, mucha platita Tulio, palatita. Oh, titín. A este... No. Ay, no le di a nadie. Ah, no le di a nadie. Ah, tú, 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 tú. Pum. Pum. Una moneda. Pum, pum. Muy bien, las monedas. Tres monedas. Perfecto. Pum, pum, pum. Oh, no le di. Perfecto, tres monedas. Vamos, Nuez, aparece. Yo te invoco. Nuez del Poder Supremo. No, Tulio, se te escapan Tulio. Ay, mierda, tengo que utilizar esto. Ay, no. Ah, un poco de Skyrim. En su lengua es Dovahkin. Dragonborn. ¡Escucha! ¡Ahídalo! El arroz de salón, con mi puto mamón En tu salva, santera, mamón A su pensar en lo riesgo, a mi par, y yo ¡Sos, mi ganas, sin más vario! ¡Ya! ¡Sí, lo diste, Tulio! ¡Muy bien, Tulio! ¡Choque esos cinco! ¡Sí, otra vez! ¡Oh, muy bien! ¡Pam, pipum! Se aproxima un individuo feo. Muere. Ha muerto el individuo feo. ¡Oh, monedas! ¡Oh, oh! ¡No! Lo utilizo. Bueno, ahí los mataron a todos. ¡Ah, lo maté! Acérquense y están muertos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ahora sí! ¡Otra vez! ¡Pum! ¡Oh! ¡Hola, soy una nuez! ¡Que va a la velocidad de la luz! ¡Oh, ya soy un diamante! ¡Soy Tulio el pirata barba caca! Creo que este no lo tendría que hacer ahora porque no tengo todavía las plantas indicadas. Aunque solo necesito esta. Mira, necesito girasoles. Necesito esta. 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 Este. Este. Este también. Este. ¿Cuál más? Este. ¿Y este podrá? ¿Podrá ser este? No, este estaría bueno. No, este no. ¿Por qué necesito este exactamente? Les diré. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hay zombies plantas! ¿Qué onda, Tulio? Eh... Sinceramente, hablándole en serio. VG zombies. Hablándole seriamente, no entiendo un pomo de cómo... Este es un minijuego en que los zombies ahora son plantas y disparan. ¿Entienden? O sea, son re grosos. Y hay un problema... ¡Aaah! Parece un DJ. A ver por dónde vienen. Ahí viene uno. Así que vamos a plantarle uno de esto acá. Miren, o sea... Estas bolitas también sacan daño. No sé cuánto exactamente, pero sacan daño estas bolitas. Y... O sea, no le hacen daño a las minas. Si las dejamos ahí, no le hacen daño. Pero bueno, a estas plantas que tienen a esta altura sí le hacen daño. Por eso la estoy plantando exactamente así. A las plantas. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ahí va otra. Hasta acá está bien, ¿no? Sí. Porque después voy a empezar a plantar de esto. ¡Oh! Placa conseguido. ¡Hola! ¿Qué tal? Perfecto. ¡Oh! Miren ahí. ¡Catapum! A la concha de la lora. Eh... Esperen. Ajá. Ajá. Tranquilos. Tranquilos. No se preocupéis. No se preocupéis. Porque esto está todo bajo control. ¡Ay, mierda! Le están haciendo pelota. ¡Se le está revancando! ¡Oh, demonios! ¡Mátalo! Ahí está. Vamos a poner una de estas. No. Esta acá. Muy bien. Esta acá. Este. ¿Qué más? Necesito plantar otra de estas acá arriba. Ahí está. ¡Pum! A la mierda. Puré de patatas. Patatoes. ¿Saben lo que son las patatas? Las patatas. ¡Qué lindo nombre! Patatas. Son como patas. Ay, Dios mío. multimedia. Parece que están joliendo en la cama. Ah, Dios. Joder. Tintín. Acá vamos a poner uno esto. Acá no. ¡Oh! Se lo comió. Ah, el usuario que puso Tulio, no sé si de ella, pero las plantas carnívoras Comen a través de las cosas, ya lo sabía, obviamente Ya lo sabía O sea, creo que lo dije en el primer video, ¿no? Sí, creo que sí No sé si lo sabían, pero ya lo dije en el primer video Esperen, esperen, creo que me estoy olivando de algo No, mentira, no me olvidé Ahí está, mira, voy a hacer el camino de la serpiente El camino de la serpiente Capaz de hacer el camino de la serpiente Y Tulio, ¿por qué estás haciendo uno de estos? O sea, uno de estos O sea, no te entiendo, Tulio Ahora voy a plantar una pet de cereza acá Perfecto Ahí está Y ahora, bueno, tendría que terminar de comerse esa Ahí está, ahí se lo comió ¡Qué buena estrategia, Tulio! Se me escapan los soles y la moneda Ay, Dios Por estar volviendo Hay veces que me pasan esas cosas Esas cosas no pueden suceder A ver, piensa Tulio Piensa Piensa, piensa O sea, acá estaría bueno poner dos de hielo Y así todo este camino va a ser una tortura Después vamos a poder poner una Una de estos Que son mucho más fuertes Pero lo tenemos que comprar y nos salen un huevo Nos van a salir un huevo Nos van a salir un huevote A ver, me voy a poner uno No, esto no A uno de estos acá Este me voy a matarlo rápido A ver, se va a morir solo Espero Espero que la caca esté en su boca ¿Por qué la gente empezó a decir Empezó a comentar cosas raras? O sea, ¿qué le pasa a gente? ¿Acaso piensan que voy a hacer algo mal? No Tulio no hará esas cosas feas Tulio no hará esas cosas feas No, no No ven, miren mis soles Son soles perfectamente perfectos Que tienen la capacidad de ser perfectos Porque mis soles son perfectos ¡El camino de la tortura! Hice dos caminos de la tortura ahí abajo A ver, vamos a... Ay, se lo terminó de comer Y si esto no funciona Pongo uno de estos Bueno, dale, muérete Algún día te vas a tener que morir Eh, ¿quién me está comiendo? Ah, acá A ver, me voy a poner Uno de estos Ahí está, perfecto Bueno, dale, muérete No sería buena idea poner ese ahí Porque me lo van a quedar a tiro Bueno, muérete ya ¡Oh, moneda! ¡Sí! ¡Eh, Tulio, me han sido una moneda! ¡Eh! ¡Eh! Desplántala, Tulio Se la van a hacer mierda Ahora sí Necesito la peta Oh, no la tengo Esa fue mala idea Oh, pero igual, miren Ya lo he hecho mierda Y este se va a morir A ver, esperen, esperen A ver, vamos Vamos, bueno Vamos a hacer esto Ahí está Miren a este pobre ingenuo acá abajo A ese de ahí abajo Pobrecito ¡Pobrecito! ¡Pobre! Es un... ¡Soy un demonio! Lo hago sufrir Llegará hasta el final A ver, vamos a ver si llega Vamos a ver si llega Vamos a ver si Vamos a ver si llega Las cositas Las papas Me están dando un mensaje Miren, miren Cómo titilan Todas las antenas Me tratan de decir algo Pero yo no las entiendo Porque no hablo en idioma papa Sí, creo que muere Antes de llegar Antes de llegar al coso Pero para estar seguro No, no muere Oh, ya, ya Invoqué el diablo ¡Ah! ¡Sí! Sí He ganado los 3.000 juegos Y este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle me gusta si les gusta Y por favor Les voy a pedir que compartan los videos O sea, aún en adelante No de atrás En adelante Porque miren Les explicaré Un día estaba haciendo caca en el baño Y dije Esto no va bien ¿Cómo hago para que la gente diga Oh, yo no conozco ese tal Turiox? Pero Pero me gustaría conocerlo Y ahí empecé a llorar Y mis soletes también empezaron a llorar Hasta apareció el señor Mojón Oh, Dios mío Qué buen Qué buen recuerdo Bueno, nada Si quieren compartir el video también Les agradecería mucho Y bueno Por ahora vamos a ver hasta acá Hice los 3 minijuegos Y ahora después podré comprar algo interesante ¡Ay, Dios mío! 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 Ese es el tuyo nuevo Y bueno Me despido Ay, me despido Cuídense todos Y hasta luego ¡Adiós! Nos vemos Nos vemos Nunca digan adiós ¡Adiós! 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 URG